¡Ya llegó! ¡El reventón de la mañana! ¡Ya llegó! ¡Ponelo y pincay! ¿Qué está pasando aquí? Se pregunta la gente, en este carnaval con telemetro está caliente. ¡Aló! ¡Aló! ¡Sí! ¡Oiga, cómo está! ¡Regular y usted! Aquí, hombre, oiga, que el lío con esas líneas para allá. ¡Ajá, bastante! ¡Chuleta, oiga! ¿Y cómo anda todo? ¡Bastante bien, gracias a Dios! ¿Estamos listos ya para los carnavales? Bueno, esperándolo. Bueno, nosotros estamos llegando allá, calculo que como el viernes en la tarde. El viernes en la tarde. ¡Ajá! Para ver cómo, si tiene todo listo, pues. ¿Y con quién estoy hablando? ¿Cómo así? Carlos Alberto. Carlos Alberto. De acá, de Panamá. ¿Y usted sabe con quién está hablando usted? ¿Usted es la señora Ana? ¡Sí! ¡Ay, la cogí! Bueno, ¿con usted fue que hablamos para lo de la casa, para los carnavales? ¡No! ¡Ah, ya cómo no! ¡No! ¡Nosotros somos de acá en la emisora fabulosa! ¡No, no, 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 no! Entonces, yo soy la señora Ana, pero entonces usted está equivocado. Porque yo, en realidad, vivo aquí en la tabla y todo, pero no. ¡Ajá, sí! Es que nosotros hablamos porque vamos a llevar a todos los muchachos para allá, para los del carnaval. ¡Ajá! ¡Qué lindo lío! ¿Y Ana, qué le dijeron? Mire, que ese es mi apellido y todo, pero en realidad yo creo que están bien equivocados. ¡No, no, 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 no! ¡Ay, ya la, óigame! Y nosotros dimos ya un abono. ¡Ah, no, qué va! ¡Aaah! ¿A quién le dimos el abono? Yo no sé. Sí, eso es lo que yo estoy preguntándole a ustedes, porque yo casualmente llegué aquí a la tabla, llegué ayer. Por eso mismo, porque nos dijeron que iban a estar llegando de lunes a martes para arreglarnos la casa, para tenerlos todos listos, para nosotros llegar allá. Bueno, entonces los engañaron bien engañados. Sí, averíguense bien a quién le dieron ustedes el abono. Íbamos con la unidad de móvil y todo, y los muchachos ya estaban... ¿Qué le dimos? No lleven cuestiones porque ellos no van a tener cama y todo, ¿no? Imagínese. Y ahorramos 300 dólares y los otros 300 los tenemos que pagar cuando llegamos allá el viernes. ¿Y qué número de casa le dijeron que era? Aquí en el contrato dice 35. Exactamente. Esta es la casa de nosotros. Bueno, ni hablar ahí mismo, ¿eh? No, pero no puede ser aquí mismo, porque comenzando, que yo soy la dueña y yo no he hecho ningún trato. Mire, nosotros somos 18 nada más. ¿Cómo? Ahí hay otra persona. ¿La persona tendrá algún conocimiento? No. Pregúntele para ver, porque esto no puede quedar así, señora Ana. Dice que si a ustedes les dieron recibo, dice el señor que estaba aquí, que si a ustedes le dieron algún recibo de eso o a través de qué lo pagaron ustedes. O sea, nosotros mandamos la plata por encomienda. Mandaron la plata por encomienda. Ajá, entonces ya nos mandaron el recibo para atrás y todo como si ya nos dieron. Bueno, el viernes apenas llegan acá a la tabla, ustedes pagan el resto, ¿no? Que son los otros 300 dólares. Bueno, dígame la verdad, porque yo sinceramente, ahora me deja usted preocupado porque yo no... No, preocupado estoy yo que he perdido mis 300 dólares o lo he dado no sé a quién. ¿El señor qué dice? No, él está preocupado también porque dice que quién es, pero si usted me está diciendo que es Carlos Alberto y es de la televisora. No, de la emisora, es fabulosa. De la emisora, es fabulosa. Y lo que sí no quiero es que mi jefe se entere, porque donde le digo al señor bandolino que trabaja con nosotros que es jefe, ese sí va mentando a un madre y lío, yo no quiero lío. Yo no sé. Póngame al señor para decirle a alguien serio, porque esto no puede ser así, señora Ana. Bueno, yo también le estoy hablando en serio a usted. Ay, papá. No conozco ni he hecho ningún contrato ni nunca en mi vida. Ya tengo 30 años de vivir aquí y jamás en mi vida he alquilado la casa. ¿Usted es la dueña de la casa? Yo soy la dueña de la casa. ¿Y el señor que está ahí qué pinta? Él es mi esposo. Póngamelo, porque esto se arregla entre hombres. ¡Aú! ¡Pégale, pégale, pégale! Yo se lo voy a comunicar. ¿Aló? ¿Cómo está, señor? Bien, ¿y usted cómo está? Oiga, viendo ahí como que nos quieren hacer un enredo aquí, no entiendo. Sí, porque yo estoy escuchando la ola de ella. Sí. Pero, sin embargo, dice que la identificaron con el mismo nombre, con el mismo apellido y el número de casa y la barriada. ¡Pregúnteme, cabrón, pregúnteme! Mandamos los 300 dólares, nos mandaron el recibo firmado, dice señora Ana. Sí, pero yo digo, ¿quiénes fueron los que hicieron eso? Nadie sabe. Todo indica que hicieron, usaron el nombre de ella. Sí. Pero vamos a suponer, nosotros llegamos allá el viernes con todos los muchachos y todo, y todo el personal. Necesitamos un atropedaje, para eso pagamos. Prácticamente es donde ustedes van a poder comprobar que uno ha recibido esos 300 dólares. Quiero que me responda o me devuelva mi plata. Sí, pero la plata aquí se la va a regresar si nosotros no hemos recibido plata. Mire, y le diga a la señora, no me haga que le ponga al jefe, porque el jefe sí no tiene paciencia. Bueno, yo quisiera hablar con él. Y ahora, digo, ya tenemos los 300 dólares para cancelar el viernes que llegamos allá a la tabla. Bueno, aquí ustedes se van a encontrar a una casa donde, inclusive, los vecinos van a ser testigos que esto no se ha alquilado nunca en la vida. ¡Cállate la boca! Yo lo que voy a hacer es que voy a hablar con mi jefe y se lo voy a pasar a usted para que ustedes arreglen. ¿Puedo arreglar qué? ¿Cómo que arregla qué? ¿Arreglar qué? Señor, ¿alguien tiene que devolver los 300 dólares? Sí, pero yo digo, ¿ustedes tendrán que conseguir eso? Indiscutiblemente, nosotros tenemos esa casa ya reservada desde el viernes hasta el miércoles. No, señor. Nunca se ha puesto a disposición de eso. No, parece que ahora sí lo hicieron por primera vez. Entonces, yo lo que quiero es que cuando nosotros lleguemos el viernes allá, nos den el espacio porque nosotros vamos, tenemos que... Bueno, aquí no se van a poder alojar. ¡Qué lío! Ah, bueno, yo lo siento, mire, ya yo no puedo hablar más. Yo lo voy a comunicar al jefe y que hable él directamente con usted. Eh, ¿cómo no? Espérese un momento, por favor. Sí. Jefe, lo que pasa es lo siguiente. Le dimos la plata a los señores. Ahora ellos dicen que no, que no han recibido la plata allá. Y que el día ese nosotros llegamos y no nos van a dar operar. Entonces, ¿qué hacemos? Y no quieren devolver la plata tampoco. Pero no quieren devolver. Si nosotros no hemos recibido plata, yo he puesto la casa en disposición de eso. ¿Con quién tengo el gusto? Con Cipriano, el esposo de la señora Ana. Bueno, entonces, ¿cómo vamos a quedar con los 300 dólares que ya nosotros dimos? Pues, pues, digo, porque prácticamente ella me pasó porque estaba un poco, como se puso un poco nerviosa. En el sentido de que, ¿cómo es eso de que hayan cogido el nombre de ella cuando nosotros hemos estado en negociación de esa naturaleza? Dejémonos de muchas palabras y entonces, ¿cómo vamos a quedar con la plata? Señor, ¿qué plata? Pa' aquí tenemos el recibo, señor. ¿Y firmado por quién? Ana Matilde. Ah, bueno. Ponga a ella de nuevo para que vea si ella... No sé cuál es el relajo. Ponga a la señora, porque ahí tiene que ser responsable. ¿El recibo está firmado por ti? ¿El recibo está firmado por mí? Claro, ¿por quién más va a ser? ¿Y a dónde lo firmé yo? En la parte de abajo. ¿En la...? Después que decía, 300 dólares recibidos y usted firmó. Ajá. Fotocopia, fotocopia. Mándale fotocopia, sacale una fotocopia, porque ya vamos a tener que... Vamos a tener problemas por esto. ¿Problemas vamos a tener problemas? ¿Tenemos, pues? Ah, pues entonces, mire que usted viene amenazando. Comenzando por eso, usted está amenazándonos a nosotros, que somos los dueños de la casa, que no nos hemos puesto en periódico, ni en anuncio de ninguna parte que vamos a alquilar, ni hemos hecho un trato con ninguno, y en vez de tratar de arreglar las cosas de buena manera, ya usted viene exigiendo otras cosas. Él sí quiere. Y si no, aquí lo esperamos ese día. ¿A qué cogieron la plata? Bueno, vamos a arreglar por las buenas, señora. Entonces, ¿cómo quedamos con la plata? Yo no sé, vayan a conseguirlo al otro lado. Pero conmigo no van a coger ni un real, porque yo ni siquiera he recibido ni un real de ustedes. Mire, si usted va a proceder de esa manera, vamos a tener que ir a la corredoría. Ajá. Aquí tenemos la factura con su firma y todo. Entonces, si vamos a la corredoría, va a haber problemas. Por mí, estoy libre de pecados. ¿Quieren venir y quieren venirse desde antes? Mejor todavía, porque con eso buscan casa donde hospedarse. ¿Cómo así? Porque aquí en la mía no se van a hospedar. Se los digo de antemano. Y no les voy a devolver plata, porque yo no he recibido plata de nadie. Ah, así es la cosa. ¡Qué no! Sí, señor. Busquen a ver quién se lo dieron, pero de mí no van a cogerla. ¿Usted está aceptando que cogió los 300 dólares? No he aceptado que he cogido dinero de nadie. Yo lo único que cojo es lo que me corresponde. No queremos ir a la tabla, busca problemas, queremos trabajar. Bueno, entonces ustedes a mí me van a mortificar mis carnavales tampoco, porque he hecho un viaje desde afuera para venir a disfrutarlos acá. ¡Arriba las racatacas! ¿Se cae arriba o cae abajo? No le preocupe de dónde sea, a ver si en la calle del medio. Ah, Dios, ¿y todavía es grosera? Es para saber. Igual que ustedes, groseros e impertinentes. Brincando, saltando, con la caliente estoy gozando. Brincando, saltando, con Telemetro estoy gozando.